Mucha atención que se complica la situación de orden público en el Catatumbo por varios hechos violentos que se registraron en las últimas horas. El más grave ocurrió en Sardinata, donde 14 civiles y dos patrulleros resultaron heridos por un ataque con explosivos en medio de las fiestas patronales de las Mercedes. El corregimiento de las Mercedes fue el primer blanco de los ataques. El lanzamiento de una granada contra una garita de la policía le robó la tranquilidad a los habitantes que se encontraban cerca al sitio. Resultaron lesionadas 14 personas, 14 ciudadanos y dos policías que se encontraban dentro de la garita. Las víctimas fueron trasladadas al centro de salud de Sardinata. De otro lado, en el municipio de Tibú, también se registraron alteraciones en el orden público. Unos individuos dispararon contra las unidades policiales que realizaban control de establecimientos públicos y en la huida lanzaron un artefacto explosivo contra las unidades policiales sin ninguna afectación a la población, igualmente a los uniformados. Y en el municipio de Convención, sujetos armados hicieron varios disparos al aire y dejaron panfletos y pasacalles alusivos al mono Jojoy. Defensores de derechos humanos rechazaron los diferentes actos violentos. Estamos rechazando tajantemente el acto terrorista que ocurrió contra la población civil en el municipio de Sardinata, más precisamente en el corregimiento de las Mercedes, donde un explosivo afectó 14 civiles. Seguimos rechazando todos estos actos terroristas. Las autoridades de Norte de Santander permanecen en máxima alerta. Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 3 investigan también a esta hora un fuerte tiroteo que se registró muy cerca al corregimiento de San Pablo, en el municipio de Teorama. En Aguachica, Diego Velosa, Noticias Caracol.